¡Gracias a Dios! ¡Amén! ¡Qué bueno es Dios! Bueno, si están listos para la palabra de Dios, yo estoy listo para darles la palabra de Dios ¡Amén! Quise empezar a incursionar en el principio del río Jordán porque estamos buscando seguir a Elías Por ese camino que él recorrió antes que el carro de Dios y su gente a caballo aparecieran en escena Y Dios se lo llevará en un torbellino, ¡Amén! ¿Pero qué creen? Dios no me ha dejado salir de lo que estamos haciendo ahorita Estuvimos estudiando este lugar que se llama Jericó y el significado espiritual de eso Y es como tenemos que dejar que el Señor derribe los muros de orgullo que hay dentro de nosotros ¡Amén! Elías visitó Gilgal que es el lugar a donde vamos para que el Señor circuncide nuestro corazón carnal Y Elías visitó Betel que es el lugar al que vamos nosotros a darle gratitud al Señor Y a pagar nuestros votos de gratitud por lo que Él es y por lo que Él ha hecho en nuestras vidas Y luego Elías visitó, Dios lo llevó, el Espíritu lo llevó a Jericó que es el lugar donde caen los muros Y hemos estado trabajando en eso, sacando al descubierto un montón de muros de orgullo que Jesús encontró en el camino En esa última jornada que hizo de Galilea a Jerusalén para ser crucificado Y fue la única ocasión en donde está el registro de que Él pasó por Jericó Y Elías también fue por el río Jordán, Dios también se lo llevó al Jordán Y una vez llegó al Jordán estaba listo Elías para ser llevado vivo al cielo Así es que creo que el principio espiritual nos compete Y el Señor viene pronto ¡Amén! Y obviamente Dios va a hacer cosas muy rápido Si no sólo en nuestra vida sino en nuestro país también ¡Amén! Gracias a Dios Pero no puedo terminar el principio de Jericó Aún porque hace la semana pasada estuvimos estudiando El principio de cómo el Señor limpió el templo en Jerusalén Aparentemente lo limpió tres veces El Evangelio de Juan dice que el Señor lo limpió al inicio de su ministerio Y en el Evangelio de Mateo se nos dice que el Señor Cuando montó sobre el Señor cuando montó sobre el asna y el pollino de asna Se fue directo al templo y lo limpió Luego dice que se fue a Betania a pasar la noche Al día siguiente, al día siguiente, al día siguiente maldijo la higuera y entonces entró otra vez al templo Ese es Mateo Pero Marcos dice que Jesús cuando venía montando sobre el pollino de asna y sobre el asna Jesús entró al templo Solo dice eso Y luego dice que se fue a Betania a pasar la noche Luego dice que maldijo la higuera y al día siguiente dice que limpió el templo Entonces yo entiendo que lo hizo dos veces al final Y si no lo hizo literalmente dos veces al final déjeme decirle algo El principio sigue siendo válido Créanme por experiencia Él le mete retranca a su obra en nosotros al final Porque se mete más adentro Se mete dentro de nuestra voluntad En las profundidades de nuestra voluntad En nuestro orgullo Él está buscando limpiar su templo Ahora nos atravesamos con un principio tremendamente importante la semana pasada Y es que el Señor Jesucristo vino al templo Lo limpió Y entonces después de ir a Betania y regresar Maldijo la higuera Y sus discípulos se asombraron Y vamos a ver que fue lo que le dijeron Vámonos por favor a Mateo A ver Me emocioné tanto con mis notas que creo que ni siquiera puse la cita de Mateo ¿Cuál es la cita de Mateo? Este A ver, a ver Ah, ya lo encontré montando el burrito Entonces no estoy lejos Es Mateo 21 Mateo 21 Verso 21 Ahora por supuesto Esa higuera representa a la nación de Israel Y el Señor llegó Él tuvo hambre dice Y vio una higuera que tenía hojas Y fue a la higuera Y resulta que la higuera no tenía fruto Ahora en otro evangelio dice claramente que la higuera No era tiempo de fruto Y por eso no tenía fruto Entonces uno oye toda clase de comentarios ¿Verdad? ¿Por qué esperaba Jesús que la higuera Lo alimentara con fruto Si no era tiempo de higos? Entonces la maldijo porque no le dio higos Pues oye uno toda clase de explicaciones Y uno tiene toda clase de especulaciones al respecto Pero si la higuera representa a la nación de Israel Si la higuera representa al pueblo de Dios En otras palabras si la higuera lo representa a usted y a mí Desde cuando es Jesús el que tiene que esperar A que nosotros nos dispongamos a dar fruto Me explico Si él viene a pedir fruto hoy ¿Va a encontrar fruto? ¿O solo hojas? Él no va a venir a prepararnos Y a decirnos Mira Voy a venir a buscar fruto de ti Así es que ponte a trabajar Y ponte las pilas Y redime todo el tiempo perdido Porque voy a volver Y quiero ver fruto No Él cuando viene a su higuera Él busca que la higuera tenga frutos Señor no es tiempo Bueno y cuando es tiempo Para dar fruto Para el Señor Jesucristo El tiempo es hoy El tiempo es ahora Amén Entonces el principio fue tremendo Su pueblo no estaba dando fruto para Él El higo representa el fruto de la sinceridad Su pueblo no estaba dando fruto de sinceridad para Él Y lo desarraigó o no lo desarraigó Abriendo así espacio Para nosotros los gentiles Los no judíos Amén Que abrazamos la verdad Vimos a Jesús Y en Jesús El Mesías Y la salvación de nuestra alma Y le entregamos nuestra vida Amén Bueno ese es un ángulo Pero hay otro ángulo también a esto Jesús maldijo la higuera Y sus discípulos se asombraron Y en el verso 21 Respondiendo Jesús les dijo De cierto os digo que si tuvierais fe Y no dudaréis No solo haréis esto de la higuera Sino que si a este monte dijereis Quítate Y échate en el mar Será hecho Y todo lo que pidierais en oración Creyendo Lo recibiréis Wow Así es que había Más de una lección Envuelta en esta historia Jesús Jesús Les dio esta lección Entre Los dos episodios En los que Él Limpió el templo Ahora Esto significa Que si vamos a tener Algún tipo de poder Para con Dios A ese nivel Tenemos que dejar Que el Señor Limpie Su santuario Estamos de acuerdo Muy bien Quiero explicarles Ese nivel De oración Hay diferentes Grados de oración Diferentes niveles Diferentes mundos La oración Es un Mundo Que está esperando Ser descubierto Todo empieza Cuando aprendemos A pedirle al Señor El nivel más básico Nosotros le llamamos Oración de petición Señor te ruego Señor te pido O Señor te doy gracias Señor te bendigo Y es la oración Que hacemos Pues en nuestro idioma Verdad con el entendimiento Y esa es la base Para todo lo demás Luego Un día viene el Señor Y nos bautiza Con su Espíritu Santo Les he explicado Que el fuego Del Espíritu Santo Es el amor de Dios Que es derramado En nuestro corazón Dice Romanos Por el Espíritu Que nos es dado Pero el Señor No solo tiene fuego Porque esa columna Que guiaba El pueblo de Israel Era fuego De noche Por supuesto Pero era nube de día Y hace no mucho Les expliqué Que esa nube Destiló agua También somos bautizados En el rocío Que sale De la nube Del Espíritu Santo Y ese rocío Es la gratitud Del Padre Por el Hijo Y la gratitud Del Hijo Por su Padre Amén Ese rocío Es el que produce Miren El fuego Es el que viene Con los dones Del Espíritu Santo El rocío Es el que viene Con la intercesión Del Espíritu Santo Y recibimos La intercesión Del Espíritu Santo Y allí es donde Fundados En este don De hablar En otras lenguas Que es tan maravilloso Empezamos a experimentar Como el Espíritu Santo Empieza a orar A través nuestro Con gemidos Indecibles Dice la Biblia Amén El empieza a orar A través nuestro Por medio nuestro Y empezamos a orar En otras lenguas Y de repente Esa lengua Que habitualmente Hablábamos Pues habitual Entre comillas Porque estamos hablando De cosas eternas Espirituales De repente Se Le da lugar A Incluso Otro nivel De lenguas ¿Alguna vez han leído Que hay diversos Géneros de lenguas? Hay una Para adorar Al Señor Hay otra para orar Y en las lenguas Para orar Hay diversos Géneros de lenguas Entonces Empieza uno A experimentar Esos niveles Intensos De oración En el Espíritu Y empieza uno A orar En otras lenguas Pero trasciende Llega un momento En donde uno Ya no puede Formar palabras Aunque uno No las esté Entendiendo Con su mente Pero empieza uno A gemir O empieza Un movimiento En nuestros labios Rápido Acelerado Si Muchos de ustedes Tienen ese don Quienes no lo tengan Es para ustedes Es para todo aquel Que quiera Y eso está Esa unción Está en este lugar Por eso Nos pasa todo el tiempo Hay gente que viene Por primera vez A este lugar Y pum Empiezan a interceder En otras lenguas A otro nivel Y nunca habían tenido Esa experiencia Amén Gracias a Dios Gracias a Dios Eso da lugar A este otro nivel Que se vuelve La labor de parto Digamos O los dolores De parto En el libro De Gálatas Pablo dice Gálatas Dice Por quienes vuelvo A sufrir dolores De parto Para que Cristo Sea formado En vosotros Lo han leído Ajá De que está hablando Obviamente Se refiere a un nivel De oración Así es que Uno nos lleva Al otro Al otro Al otro Al otro Y allí es donde Uno ve los gemidos Y las cosas Y yo casi Puedo equivocarme Por supuesto Pero mi apreciación Personal Yo nunca estuve Allí presente Pero ustedes saben Que hubo una visitación Muy especial De Dios Hace unos años En una iglesia En Canadá En una iglesia Del movimiento Vineyard En Canadá En Toronto Y le llamaron La bendición De Toronto A esa visitación Quienes No sé Quienes están Al tanto De eso Esas son cosas Que uno tiene Que saber Si no fue Hace demasiado Tiempo Y yo Leí lo suficiente Y más o menos Me mantenía al día Para ver Que estaba pasando Yo quería Saber que estaba Haciendo el Señor Allí Y una cosa Que fue muy notoria Es que la gente Empezó a decir Es que algunos Están mugiendo Y otros están Gimiendo Y otros están Pues lo Decían así Algunos ladran Y otros Yo no sé Si cacareaban O yo no sé Que hacían Entonces me quedé Pensando Porque mucha gente Que solo llegaba De observador Así lo juzgaba ¿Verdad? Miren que raro La gente hace Como animales Yo lo leí Entonces me quedé Pensando Creo que ya sé Que es Dios les dio La intercesión Del espíritu Y a lo mejor No hubo nadie Lo suficientemente Informado Y experimentado En estas cosas Para saberlo Orientar Correctamente Y saber Instruirlos Y saber Decirles Que estaba Pasando Amén Ahora uno No hace Como animal Cuando ora Pero para un Observador Externo Pues los ruidos Raros Es muy fácil Que lo asocien Con algún ruido De quien sabe Que ¿Verdad? Amén Estoy tratando De ilustrar La realidad Del mover Del Espíritu Santo En oración Y de los niveles De oración Que existen Amén La doctora Hicks Contó Que hace muchos años La iglesia Pues era pequeña Estaba ubicada En otro lado Y dice Que llegó un hombre Y entró a su reunión De oración Y a sus tiempos De oración Y estaban orando Así como Pues por la gracia De Dios Hemos aprendido A orar En este lugar Con intercesión Del Espíritu Y con labor De parto Y todas esas cosas Y este hombre Se acercó A la doctora Hicks Y le dijo Hermana Le dijo Yo vengo Del avivamiento De la calle Azusa En Los Ángeles Esto fue Obviamente Hace bastantes Años Y le dijo ¿Sabe una cosa? Así oraban allí Nunca más había vuelto Yo a encontrar Un lugar donde oraran Así hasta que Llegué a este lugar Amén Amén ¿Ven qué maravilla? Ahora Este es un mundo En esto que se llama La oración Hoy quiero hablarles De otro mundo Que es a lo que Jesús se refiere Aquí en Mateo Dijo Dijo Si tuvieran fe Como un grano De mostaza Y no dudaren Dice Ustedes estarían Haciendo esto mismo De la higuera Da un poquito De curiosidad Porque usó Esos términos Habló como Guatemalteco Ahí Ustedes estarían Haciendo esto De la higuera Y dice Y también Si le dijeran A este monte Quítate y échate En el mar El monte se va a quitar Y se va a echar En el mar Dice Y todo lo que pidieran Al padre En oración Creyendo El padre Lo va a hacer Ahora Muchas cosas Le hemos pedido Al padre Creyendo Y no pasaron Quiere decir Que hay una escalera Por la que debemos Nosotros ascender Para llegar A este Punto Le podemos llamar De varias formas Ahora Esto ocurre Funciona por don A un nivel muy básico Pero aquí estamos Hablando de otra cosa Yo me voy a ir Despacito Y los voy a ubicar Con todo esto Pero le podemos llamar La oración De mando Le podemos llamar La oración Autoritaria Una cosa Es pedir E interceder Y otra cosa Es mandar Y creo que si el señor Está sacando Otra vez Porque estas son Lecciones muy antiguas Para algunos de nosotros Pero si el señor Está insistiendo En esto Es porque necesitamos Empezar a practicar La oración De mando La oración De mando Es hablarle Al problema Hablarle A la cosa Quiere Echar fuera Demonios Como se hace No se hace Pidiéndole al padre Que lo saque fuera Se hace Hablándole al demonio Y ordenándole Que salga fuera Me explico La oración De mando Amén Estamos ubicados Miren Tenemos que despertar Y entender Quienes somos En Cristo Pero Necesitamos También entender Lo siguiente Oigan esto Vamos a hacer Una balanza Esta es una balanza Y en Cristo Nos movemos De dos maneras Hay una balanza En nuestra experiencia Cristiana Vamos a encontrar Una balanza Hay un gran mundo En Cristo En el que nosotros Nos movemos Por don Hay un gran mundo En el Señor Jesucristo Al que nosotros Tenemos acceso Por puro don Es un regalo Que el Señor Nos da Es una puerta Que el Señor Nos abre Solo sírvase Amén Pero hay otro mundo En Cristo Si nos movemos En Cristo Hay otro mundo Hay otra serie De Tesoros Es nuestra Parte de nuestra Herencia eterna Hay otra serie De cosas Que vamos a poder Obtener Alcanzar Usar Por crecimiento Una cosa Es movernos En la Esfera de los dones En la esfera De los dones Dios es poderoso Y Dios no necesita De nosotros Para hacer milagros Y para hacer cosas Maravillosas Gracias a Dios Pero estamos hablando De un creyente Inmaduro En quien están Operando los dones Del Espíritu Santo Ahora Dios Se lleva toda la gloria Excepto que a causa De que somos tan Inmaduros Creemos que somos Nosotros Y créanme Mucha gente Cae en ese En ese error ¿Verdad? Amén Ahora Pero ¿Ha hecho Dios Y hace Dios Cosas portentosas A través de Creyentes Inmaduros En quienes se mueven Los dones Del Espíritu Santo Por supuesto Que sí Ahora ¿Qué tal será Un ejército De creyentes Maduros? Un ejército De creyentes En quienes La palabra De Dios Ha crecido Amadurado Ha dado fruto Los ha llenado De sabiduría De entendimiento De conocimiento Y de prudencia Ha crucificado Su carne Ha edificado A Cristo En ellos Si el Espíritu Santo Al principio Se posó Sobre el sacrificio De Cristo Que hicimos nuestro El día de nuestra salvación Y eso trajo Consigo El poder de Dios Y los dones De Dios ¿Qué será Al final del camino El Espíritu Posándose Sobre una estatura Madura Del Hijo De Dios Sobre la palabra De Dios Que ha crecido En nosotros ¿Qué clase De poder Trae eso A la vida Del creyente? Amén Y el mundo Está gracias A Dios Y tampoco lleno Porque no está lleno No nos engañemos Pero hay mucho Creyente inmaduro Lleno de los dones Del Espíritu Santo Pero créanme Que no hay muchos Creyentes maduros En quienes El Espíritu Se posa A otro nivel Con el poder De Dios Amén Entonces El Señor El Señor Jesucristo Dijo Todo lo que Pidieres al Padre En mi nombre Él lo hará Eso no ocurre Aquí Excepto Esporádicamente Cuando el Señor Quiere manifestar Su gloria Porque hay una necesidad Y el terreno Está allí Para que Dios Manifieste Su gloria Pero el Señor Jesucristo Dijo Todo ¿Qué nos espera Si dejamos Que Cristo Crezca En nosotros ¿Qué nos espera Si nosotros Dejamos Que el Señor Jesucristo Crucifique Nuestra carne Derribe Nuestros muros De orgullo Nos haga Apartarnos De las trivialidades De esta vida Y poner nuestra mente Nuestro corazón Y nuestra voluntad En Él ¿Qué nos espera Si empezamos A colaborar Con la palabra De Dios Y a dejar Que esta nos Enseñe Nos redargüya Nos corrija Y nos instruya En justicia ¿Qué nos espera Si crece Si dejamos Que Cristo Crezca En nosotros Llegamos A este Punto En donde Podemos Nosotros Tener poder Con nuestras Palabras Y hacer oración De mando Y todo lo que Pidieres al Padre Él lo hará Y dice Y pueden hacer Esto de la higuera A ver ¿Cómo funciona Eso? Bueno Tenemos árboles Aquí adentro Que no están Dando buen fruto Crezca Un poco Más Deje que La palabra Crezca En usted Lo convierta A usted Y va a ver El poder De Dios Posándose A otro Nivel En su Vida Y usted Va a poder Arrancar Todos esos Árboles Que tiene Aquí adentro Que no Están Dando Fruto Amén El monte Quítate Y échate En el mar Bueno Que tiene Que ver Eso Con nosotros Cómo Funciona Y hay personas Que creen Que esto Es literal Bueno Si fuera Literal La topografía Del planeta Tierra En dos mil Años Ya hubiera Cambiado Un poco O sea El Tajumulco Ahorita Estaría En la Patagonia Y el Tecuamburro Estaría En la isla De Fiji Porque hay Un montón De cristianos Portentosos Que están Mandando montañas A todos lados ¿Verdad Que no puede Estar hablando De eso? Pero los montes Representan Reinos Y si hay Un reino Aquí adentro Corrupto Que estableció El diablo En nosotros Desde el jardín Del edén Podemos Hablarle A ese reino Esa cosa Que nos está Gobernando Y decirle Quítate Quítate Y échate En el mar Quemar El mar Del olvido Que está Tras las espaldas De Dios Gracias Jesús Y dice Todo lo que Pidieres Al Padre En mi Nombre Él lo Hará Amén El diablo Al diablo Le encanta Mantener Al pueblo Cristiano En ignorancia Dando vueltas Por 40 años En el mismo Desierto Tan pendientes Y conscientes De lo que Me hicieron Y de que No me saludaron Y como Me trataron Y esto No es justo Y nos Tiene dando Vueltas Como esclavos En el mismo Círculo Vicioso Para que No levantemos Nosotros La vista Veamos Lo que Nos espera Nos ciñamos Y sigamos Creciendo Espiritualmente En Cristo Para llegar A ser Creyentes Maduros Con una Palabra Madura Adentro Y el poder De Dios Obrando De manera Poderosa Madura Por fuera En nosotros Estamos Bendigamos Al Señor Por eso Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Amén Bueno Estudiemos Algo De esto Por un lado Tenemos nosotros El poder De Dios Que viene Que viene Sobre nosotros Por don Si Por ejemplo En Hechos 1-8 Hechos 1-8 Y voy a tratar De no correr Para sentar Bases Y esta es una Excelente oportunidad Y una excelente Lección Para poder edificar A quienes están Empezando su jornada Espiritual Y necesitan entender Cosas que son Fundamentales Fundamentales Para nuestro Caminar Cristiano En Hechos 1-8 El Señor Les dijo Hechos 1-8 Este debiéramos Saberlo de memoria Pero recibiréis Poder cuando haya Venido sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seréis Testigos En Jerusalén En toda Judea En Samaria Y hasta lo último De la tierra Y en las Biblias Hebreas Se refiere al poder Gebura Es el poder De resurrección De Dios Que viene sobre nosotros Cuando somos Bautizados El día uno Con el Espíritu Santo Y fuego En caso de que Alguien todavía Tenga la duda El bautismo Con el Espíritu Santo Es una experiencia Diferente Y adicional A la experiencia De la salvación De la misma manera Como una fue La sangre Del Cordero De la Pascua Que liberó A los israelitas De 400 años De esclavitud En Egipto Y otra Fue la columna De nube y fuego Que los iba guiando Desde que salieron De Egipto Hasta que llegaron A la tierra De Canaán Amén Y 1 Corintios 10 Dice Todos en Moisés Fueron bautizados En la nube Y en el mar También Ese es el bautismo En agua Así es que Recibimos poder Claro que si Desde el día Que llega el Espíritu Santo Llegan los dones Del Espíritu Amén Para que son Los dones Del Espíritu Con la excepción Del don de lenguas Que es para nuestra Edificación personal Porque lo necesitamos Para poder Orar adecuadamente Amén Todos los demás Dones Son para que El Señor Se lleve la gloria Y alguien más Se ha edificado Los dones No le dan Crecimiento espiritual A nadie Y esto es La gran confusión Cuando nosotros Vemos Creyentes O Que va uno a saber Cuán maduros son Y Dios los usa De manera portentosa Con los dones Del Espíritu Santo Y de repente Los vemos haciendo Unas elecciones Totalmente Increíbles Dice uno Pero si Dios Lo usaba Ajá Sí Pero obviamente Tenía que crecer Y madurar Algo Que no creció Y maduró Lo ven En el libro De Corintios Miren lo que dice Pablo acá Vámonos a Primera de Corintios La iglesia A los Corintios Era una iglesia En donde Los dones Del Espíritu Santo Operaban De manera Maravillosa Excepcional En Primera de Corintios Capítulo 1 Verso 4 Dice Gracias Doy a mi Dios Siempre por vosotros Por la gracia De Dios Que os fue dada En Cristo Jesús Porque en todas Las cosas Fuisteis enriquecidos En Él En toda palabra Y en toda ciencia Así como el testimonio Acerca de Cristo Ha sido confirmado En vosotros De tal manera Que nada Os falta En ningún Don ¿No le hubiera gustado Estar en esa iglesia? A mí no Porque ya leí El resto De la historia Pero tenían Todos los dones Y dice ¿Dónde me quedé? Me emocioné tanto Que ya no sé Ni qué Que pasó aquí Ah Verso 7 Gracias Esperando la manifestación De nuestro Señor Jesucristo El cual también Os confirmará Hasta el fin Para que seáis Irreprensibles En el día De nuestro Señor Jesucristo Fieles Dios Por el cual Fuisteis llamados A la comunión Con su Hijo Jesucristo Nuestro Señor Pero ahora Viene el verso 10 Os ruego Pues hermanos Por el nombre De nuestro Señor Jesucristo Que habléis Todos una misma Cosa Y que no haya Entre vosotros Divisiones Sino que estéis Perfectamente unidos En una misma mente Y en un mismo Parecer Porque he sido Informado acerca De vosotros Hermanos míos Por los de Cloé Que hay entre vosotros Contiendas Si nos vamos Al Vamos a ver Este Capítulo 3 Versículo 1 Primera de Corintios Capítulo 3 Verso 1 Dice De manera que yo Hermanos No pude hablaros Como espirituales Sino como carnales Como a niños En Cristo Os di a beber leche Y no vianda Pues aunque no erais Capaces Ni sois capaces Todavía Pues aún sois carnales Pues habiendo entre vosotros Celos Contiendas Y disensiones No sois carnales Y andáis como hombres Tenían Todos los dones Y eran carnales Eso es Este ángulo Que se llama Moverse en el Señor Jesucristo Del lado del don La salvación Es un don Un regalo O no Usted no pagó Ningún tipo de precio Para obtenerlo Jesús pagó O sea Tampoco fue gratis Jesús pagó El precio El bautismo Con el Espíritu Santo Y los dones Del Espíritu Santo Son un don No pagamos Ningún tipo de precio Para obtenerlo Llega si lo pedimos Y cuando lo pedimos Llega Amén El bautismo en agua Es un don Y el poder Del nombre de Jesús Que empieza a circuncidar Nuestro viejo corazón Que llega cuando somos Bautizados en agua Es un don Si Bueno Todo eso es un don ¿Dónde nos ubica eso? Acá en el tabernáculo mosaico En el atrio La salvación Y el bautismo Con el Espíritu Santo Nos ubican En el altar de bronce Y el bautismo en agua Nos ubica En el altar Perdón En la fuente O en el abacro De bronce Amén En fin Así es que Si estamos llenos Del Espíritu Santo No necesariamente Estamos saliendo Del atrio Y entrando al lugar Santo Y hay gente Que se queda siempre En el atrio Tarde o temprano Su naturaleza Carnal Los Atropella Si O sea Hay que crecer No importa Cuantos dones Tenga uno Hay que crecer Primera de Corintios 12 Y tenemos Miren estos dones Primera de Corintios 12 12 Verso 4 Del 4 Del 4 en adelante Primera de Corintios 12 Del 4 en adelante Ahora bien Hay diversidad de dones Pero el Espíritu es el mismo Y hay diversidad de ministerios Pero el Señor es el mismo Y hay diversidad de operaciones Pero Dios que hace todas las cosas en todos Es el mismo Pero a cada uno Le es dada la manifestación del Espíritu Para provecho Porque a este Es dada por el Espíritu Palabra de sabiduría A otro Palabra de ciencia Según el mismo Espíritu Ven que interesante Uno puede ser sabio Por don Por eso no lo convierte A uno En una persona sabia Lo ven Uno no es sabio Por naturaleza Y por crecimiento Aún Pero el Espíritu Santo Por gracia Y misericordia De Dios Nos puede dar Palabras muy sabias Para ayudar a alguien Cuando hay una necesidad Por eso no nos convierte En sabios Es lo que les he dicho Toda la vida Tener el don de profecía No nos convierte En profetas Y el Yo no sé A lo mejor El 98% De las personas De las que yo he sabido Que dicen Que son profetas Lo que tienen Es don de profecía Pero no son profetas Ok Muy bien Este Dice A otra palabra De ciencia Ciencia es conocimiento Que maravilla Dios nos puede dar Por don Un grado de conocimiento Porque alguien Lo necesita Pero eso no significa Que nosotros Estemos llenos De conocimiento Lo ven Según el mismo Bueno A otro fe Por el mismo Espíritu A otro dones De sanidades Por el mismo Espíritu A otro el hacer milagros A otro profecía A otro discernimiento De espíritus A otro diversos Géneros de lenguas A otro interpretación De lenguas Pero todas estas cosas Las hace uno Y el mismo Espíritu Y repartiendo a cada uno En particular Como Él quiere Así es que nadie Es mejor que el otro Amén Luego en 1 Corintios 12 Verso 27 Dice 12-27 Vosotros pues sois El cuerpo de Cristo Y miembros cada uno En particular Y aún nos puso Dios En la iglesia Primeramente apóstoles Luego profetas Lo tercero Maestros Luego los que hacen milagros Después los que sanan Los que ayudan Los que administran Sabían que hay don de ayudas Y hay don de administración O de gobernaciones Dice la versión antigua Amén Y los que tienen don de lenguas Son todos apóstoles Son todos profetas Todos maestros Hacen todos milagros Tienen todos dones de sanidad Hablan todos lenguas Interpretan todos Procurad pues Los dones mejores Mas Dios muestra un camino Aún más excelente Y dice O sea Que bueno Procuren los dones Pero busquen crecer Y que va a crecer En nosotros Cuando Cristo crece En nosotros Sino su amor Amén Bueno Este Romanos capítulo 12 Verso 6 Romanos capítulo 12 Verso 6 Romanos 12 De manera que teniendo Diferentes dones Según la gracia Que nos es dada Si el de profecía Úsese conforme A la medida de la fe O si de servicio En servir O el que enseña En la enseñanza O el que exhorta En la exhortación El que reparte Con liberalidad Hay donde repartir Hay donde enseñar Hay donde exhortar Si Hay personas que definitivamente Tienen el don de dar Y siempre están dando 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 El que preside Hay don para presidir El que preside con solicitud El que hace misericordia Con alegría Amén Que lindo es el Espíritu Santo Y su obra en la vida Del creyente Pero eso es un lado Al Espíritu Santo Si estuviéramos en el tema Del Espíritu Santo Ese es el lado del águila Del Espíritu Santo Amén Pero está el otro lado La paloma Del Espíritu Santo Que es este otro lado Del Espíritu Santo Que empieza a vivificar La palabra en nosotros Y a través de la palabra Nos redargüe Nos convence de pecado Nos lleva al arrepentimiento Nos lleva al arrepentimiento ¿Si? Amén Ese es el otro lado La paloma es el lado Que trabaja dentro de nosotros El águila es el lado Que trabaja sobre nosotros Y a través de nosotros Amén Bueno Ese es este lado Por don Por don Podemos tener Dones maravillosos Pero no son nuestros Son dones del Espíritu Santo En el cual fuimos bautizados Eso no nos da crecimiento espiritual Eso no nos da estatura espiritual Lo que nos hace es gustar Muchas de las cosas Que si crecemos Nos van a estar esperando al final Pero por crecimiento Sabiduría Porque hemos crecido Ciencia o conocimiento Porque hemos crecido Misericordia Pero ya no por don Sino porque Cristo Se ha formado en nosotros Y su misericordia Opera a través de nosotros Dar Porque ya Cristo Creció en nosotros Y vivimos para darnos A los demás ¿Lo ven? Entonces Ahí está el lado del don Ahora veamos El lado del crecimiento Del lado del don Eso nos ubica Entonces Acá en el atrio Es allí donde nosotros Nos movemos por don Allí es donde están Los regalos Aquí en el atrio Pero Una vez Ha quedado establecido Nuestro fundamento espiritual En el atrio Pues Dios quiere que subamos Al lugar santo Y Finalmente Al lugar santísimo En nuestra experiencia Personal Aquí está el lugar santísimo Ahí está el arca Y el propiciatorio En el tabernáculo de Moisés El fuego de Dios Venía Y descendía Sobre las ofrendas Que se colocaban acá En el altar de bronce En el altar de bronce Ahí se encendía el fuego Dios lo enviaba Si Y es una figura pues De como el Señor Nos bautiza con Espíritu Santo Y fuego Cuando apenas estamos Empezando nuestra jornada Emocionante Amén Pero En el lugar santísimo Allí descendía La gloria de Dios Amén Y en hebreo Se llama Kabod Kabod Significa copio Significa Esplendor Significa Peso En el altar Estaba el fuego Que venía de Dios Y encendía la ofrenda Y les daba fuego Para poder encender Todo lo demás En el tabernáculo Pero en el lugar santísimo Sobre el arca Y el propiciatorio Allí es donde se manifestaba O descendía La gloria de Dios La gloria Kabod 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 es una palabra Grande Una palabra muy importante En la Biblia La gloria Kabod Estaba allí Entonces Si cuando apenas Estábamos empezando A edificar el santuario En nosotros Ya el fuego de Dios Está presente Y estamos llenos Del Espíritu Santo ¿Qué creen Que ocurre Si no nos detenemos Si seguimos adelante En nuestra jornada espiritual Edificando el resto Del santuario En nosotros Llegamos hasta La soberanía De Cristo En el arca ¿Qué creen Que el Señor No va a llenar Su templo Con su gloria Obviamente A otro nivel Amén Así es que una cosa Es el bautismo Con el Espíritu Santo Y otra cosa Es esta plenitud En Dios Que nos espera Si crecemos Lo que pasa Es que los cristianos Nos acostumbramos Tanto Al don Que encontramos En el atrio Que asumimos Que el resto Del camino Es por don Entonces lo que hacemos Es que nos cruzamos De brazos Y esperamos A que Dios Haga lo demás No Y hasta el atrio Completo en nosotros Ahora en el lugar Santo Déjeme hacerle una pregunta ¿Orar es un don? Pues la sustancia Para hacerlo Viene por don Pero hacerlo Es trabajo Adquirir sabiduría Entendimiento Y conocimiento De la palabra La palabra de Dios ¿Viene por don? ¿Qué hay que hacer? Hay que trabajar Estudiando la palabra De Dios ¿O no? Ajá Hacer Lo que estamos aprendiendo Poner por obra La palabra de Dios Dejando que esta Se convierta En nuestro sustento En nuestra fortaleza Nuestro pan Y nos llene De fe Eso viene por don Ser hacedores De la palabra Es un don O sea Es Dios Quien mueve Nuestros pies Nuestras manos Son obras Uno es salvo Por don Porque por gracia Soy salvos Por medio de la fe Y esto no de vosotros Pues es don de Dios No por obras Para que nadie Se gloríe Pero aquí viene Notición Crecer es por obras Y allí es donde Mucha gente Y yo tengo 35 años De estar en este camino Mucha gente Empieza a perder El interés ¿Si? Y el Señor Empieza a llevarnos Por un camino nuevo Y empieza a pedirnos Hacer entregas Y empieza a pedirnos Formarnos Buenos hábitos El hábito de orar El hábito de estudiar La Biblia ¿Verdad? Y muchas veces Lamentablemente Puede más nuestra pereza Puede más nuestra carne Puede más El deseo Que tiene nuestra carne Por las cosas De este mundo Y allí es donde Empiezan a caer Muchos pichones muertos En el camino ¿Si? Ok Así es que Bueno Pero si crecemos Hermanos La gloria de Dios Va a llenar El santuario ¿Se acuerdan ustedes Cuando el templo De Salomón Quedó concluido David fue el que Trazó todos Los diseños Los planes Dios A David Le reveló Los patrones Del templo De Salomón El templo De Salomón Sigue el mismo Patrón del tabernáculo Nada más Que en proporciones Mucho mayores Y la Biblia Dice David Da testimonio Y dice Si lo leen En otras versiones Van a descubrir Que David Dice Dios Dios me dio A mí El patrón Del templo Porque lo escribió Con su dedo Sobre mí Está en su Biblia ¿De dónde cree Que el diablo Que el diablo Sacó la idea De los tatuajes? Si usted Está pensando Ponerse un tatuaje Arrepiéntase Y métase Con Dios De una buena vez Usted se va A exponer A espíritus Inmundos No lo haga Deje que sea El Señor El que Escriba Su verdad Su nombre Su estatura En usted Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Señor Bueno pero el hecho Es que hubo Muchas guerras En tiempos De David Así es que Él no pudo edificar El templo Pero dejó Todo listo En tiempos De Salomón Hubo paz Así es que Fue Salomón El que edificó El templo Y cuando Hubieron Yo no sé Si ese es Buen español Puesto Todo en su lugar Y los sacerdotes Estaban en el santuario Con sus bocinas Y sus trompetas Y todas sus cosas La Biblia dice Que la gloria De Dios Llenó el santuario La gloria Cabod Llenó el santuario Con tal Copio Era tan Pesada La gloria La gloria De Dios En el santuario Que los sacerdotes Tuvieron que salirse De lo pesada Que era la gloria De Dios En el santuario Ahora eso es En el lugar Santísimo El fuego Ya estaba En el lugar Santo Y había ofrendas Pero la gloria Pero la gloria Estaba en el lugar Santísimo Amén Amén Me estoy dando A entender Si hermanos Ven Ven lo que nos espera Si somos fieles En seguir dejando Que aquel Que en nosotros Comenzó la buena obra Él la perfeccionará Él la perfeccionará Para el día De Jesucristo Por eso Cuando el diablo Nota A una persona Incrédula Que le entrega Su vida Al Señor Jesús Por supuesto Que empieza A atacarlo En su esfera De Satanás Empieza a atacarlo Y empieza a buscar Hacer que esa persona Retroceda Amén Si esa persona Es lo suficientemente Necia En el buen sentido Y esa persona Empieza Ya no solo es salva Resulta que ahora Está llena del Espíritu Santo Resulta que ahora Fue bautizada En agua Amén Si esa persona Empieza a crecer El diablo Va a seguir tratando De sacar del camino A esa persona Pero Lucifer se conoce Por cuatro nombres En la Biblia Satanás Diablo Serpiente Y dragón Es el mismo Individuo Pero cada nombre Denota un grado Más alto Y profundo De maldad Así es que Satanás Va a hacer Ese lado De su naturaleza A un lado Y le va a dar paso A este otro lado De su naturaleza Que se llama Diablo Y si el diablo No nos puede sacar Del camino Entonces va a entrar En acción La serpiente Y si la serpiente No puede sacarnos Del camino Porque Dios Ha puesto en nosotros La determinación De seguir adelante Porque amamos a Jesús Es real Lo que tenemos En nuestro corazón El mundo No nos lo dio El mundo No nos lo puede quitar Gracias Jesús Gracias Jesús Entonces la serpiente Se va a hacer a un lado Y le va a dar espacio Al dragón Y el dragón Se va a venir Encima del creyente Que está buscando Llegar hasta el lugar Santísimo Porque la insistencia Porque el diablo Está tan interesado En sacarnos De la carrera Tan interesado En engañarnos Para que hagamos Las elecciones Equivocadas Tan interesado En hacer Que creamos Que no vale La pena Seguir adelante Tan interesado En contarnos El cuento De creer Que lo que alguien Nos hizo Es justifica El que nosotros Le demos la espalda Al Señor Ese es el diablo El diablo El diablo Porque está tan interesado Porque el diablo Sabe Que si llegamos A edificar El santuario En nosotros Si dejamos Que Cristo Crezca En nosotros Complete su obra En nosotros Entonces ya no Se va a estar Enfrentando Con un creyente Inmaduro Aunque tenga Los dones Del Espíritu Santo Se va a estar Enfrentando Con un creyente Maduro En cuyo santuario Está la gloria Gracias Jesús Gracias Jesús Un creyente maduro Con su santuario Lleno de la gloria Cabod Calculen ustedes Amén Por algo El santuario Es una figura Para nosotros Que hemos sido Levantados Para morada De Dios En el Espíritu Amén Si estamos Muy bien Gracias a Dios Ahora Este Crecer Vamos a hacer Otra balancita Crecimiento El crecer La acción De crecer Espiritualmente Tiene dos lados Pongamos Bueno pongamos Crecer aquí arriba Para no perdernos Aunque con mi letra Probablemente Ya se perdieron A ver Tengo que pedirles Que me recuerden Como se llama El programita En donde uno Si puede apoyar La mano En la pantalla Porque en este Que yo uso No se puede Por eso Escribirlo Tan horrible Crecer Cuando estábamos En la universidad Y era tiempo De exámenes Era bien chistoso Mi cuaderno Era el objeto Más codiciado Del momento Porque pues Dios Me dio la habilidad De tomar buenas notas Y bien claras Y bien amplias Lo único que para tomar Notas a esa velocidad Se imaginan la letra Entonces cuando venían Los exámenes Empezaba la lista Verdad Préstame tu cuaderno Y lo fotocopiaba Luego alguien más Préstame tu cuaderno Y lo fotocopiaba Y había gente Que venía Y enumeraba las hojas Y hacías señas Y me decía Mira Ya te devolví Tu cuaderno Por favor Anda a la página Número 40 Ahí te puse una marca ¿Qué es esa palabra? No la entendí Hasta que alguien Me dijo Me encanta tu letra Nada más Que no se entiende Bueno Pero eso me ayudó A tomar notas Y aprender a estudiar La palabra de Dios Así es que todas las cosas Sobran a bien A los que aman a Dios No se queje Porque le están dejando Una grande carga De tareas En el colegio O en la universidad Bendiga al Señor Porque si usted Aprende a estudiar Habrá ganado mucho Para poder entonces Enfocarse en estudiar La palabra de Dios Amén Para crecer Tenemos dos lados Número uno Cristo Tiene que crecer En nosotros Cristo O la verdad Cristo crece Cristo es la verdad La verdad Que vamos depositando En el corazón La verdad Que vamos edificando A medida que vamos Dejando que Dios Nos dé todas estas Experiencias espirituales Maravillosas Que Dios nos da Que están representadas Por los muebles Del tabernáculo Es salvación Bautismo en el Espíritu Santo Bautismo en agua Oración e intercesión El entendimiento De la palabra La práctica De la palabra Y el someternos A la soberanía De Cristo Así es que Cristo va creciendo En nosotros Pero Si Cristo Efectivamente Está creciendo En nosotros La pregunta Del millón Aquí es ¿Qué pasa entonces Con nosotros? Si Cristo Está creciendo En nosotros Algo Algo le tiene Que estar pasando A nosotros Algo le tiene Que pasar A nosotros Nosotros Va a ir siendo Regenerado Transformado Convertido Y conformado A la imagen De Cristo Nosotros Va a ir Desapareciendo Del cuadro Porque se va a ir Pareciendo Cada vez más A Jesús Amén Nuestras actitudes Nuestra conducta Nuestra conversación Nuestra mentalidad Esas cosas Van a ir siendo Transformadas Y conformadas A Cristo Vamos a empezar A razonar Diferente Vamos a empezar A actuar Diferente Vamos a empezar A conducirnos Diferente Si Si no hay un cambio Por fuera No nos engañemos Quiere decir Que por dentro No estamos Donde creemos Que estamos Por sus frutos Los conoceréis Dice Así es que allí Uno es el Único Que puede medirse A uno Mismo Amén Y si seguimos Actuando Igual Reaccionando Igual Razonando Igual Peleándonos Por las mismas Cosas Enojándonos Por las mismas Cosas Este Lo que tenemos Son teorías Pero no necesariamente Una experiencia Con la palabra De Dios Aquí en el corazón Si Ya sé Que están Escuchando Porque ya vi Ricitas Por ahí Que bueno Gracias a Dios Muy bien Así es que A ver Cristo crece En nosotros Y que hace Cristo en nosotros Este es Cristo En nosotros Ahora Nosotros El Señor Nos transforma El Señor Nos convierte El Señor Nos cambia El Señor Nos limpia El Señor Nos limpia El Señor Nos limpia Nosotros somos Un templo Del Espíritu Santo O sea El templo Ya está allí Nada más Que está resucio Ahora el Señor Tiene que limpiarlo Amén Para que Jesús Vaya tomando El control De todo el resto Del templo Si El Señor Tiene que limpiarnos Tiene que irnos Limpiando Y en ese Proceso Es que encontramos A Jesús Limpiando el templo Tres veces Si estamos entendiendo Bien lo que ocurrió Al final de sus días Una vez al principio De su ministerio Y dos veces Al final de su ministerio Amén Bueno Un templo limpio Es lo que necesitamos Para entonces Poder empezar A tener El poder de Dios Para hacer oraciones De mando Nuevamente Regresemos a Mateo 21 Para no desubicarnos Espero Tenerlos Mantenerlos Todavía bien Ubicaditos Pero en Mateo Capítulo 21 Verso 21 Respondiendo Jesús les dijo De cierto os digo Que si tuvierais fe Y no dudaréis No solo haréis Esto de la higuera Sino que si a este Monte dijereis Quítate Y échate en el mar Será hecho Y todo lo que pidierais En oración Creyendo Lo recibiréis Amén Amén Vamos bien hasta aquí Bueno ya senté las bases Ven lo importante Que es crecer Dejar que Cristo Obre en nosotros Dejar que Él nos Convenza Que algo anda mal Y dejar que Él Venga y posea Eso que anda mal Lo limpie con su sangre Lo crucifica Y lo mate Si hay necesidad O lo convierta Si hay necesidad Hay cosas En nosotros A causa del pecado Que se tienen que ir Se tienen que morir No las queremos Allí no sirven De nada Amén Pero hay otras cosas Que son virtudes Que el pecado Llevó cautivas Y las desvirtuó Entonces Esas El Señor Las quiere convertir Para que dejen De caminar En reversa Y empiecen a caminar En la dirección correcta Y empiecen a funcionar Como Dios Las diseño Para funcionar Saben que es el odio Es amor En reversa Por eso es tan intenso Por eso es tan apasionado El odio Es amor En reversa Si odiamos Necesitamos que el Señor Convierta Esa capacidad Porque la es Pero todavía Está siendo Fue tomada cautiva Por el pecado Y obviamente El Señor No la ha liberado Todavía Y el Señor Quiere tomar En sus manos Esa capacidad Convertirla Y convertirla En amor Convertirla En amor Amén Amén Los celos Que son Celo En reversa Y tenemos Celos Por de todo Pero no tenemos Celo por Dios Hasta que vamos Al Señor Jesús Y le decimos Señor Haz algo Con estos celos Que me están matando Y el Señor Los toma en sus manos ¿Saben que hace el Señor? Todas estas cosas Todos estos montes El Señor los echa En el mar del olvido Que está atrás Las espaldas de Dios ¿Y saben que es el mar del olvido Atrás de las espaldas de Dios? Es una gran máquina De reciclaje Entonces viene el Señor Y agarra esa virtud Una vez ha sido Tocada Santificada Con la sangre de Cristo Viene y nos la devuelve Santificada Y ahora Finalmente Estamos funcionando Como Dios nos diseño Para funcionar Amén Bueno Entonces Oigamos esto Vamos a ver Vamos a hacer Otro diagrama acá Vamos a dibujar El tabernáculo otra vez Vean el tabernáculo Como es que Nos ayuda A entender La palabra de Dios Como es esto Es que el tabernáculo Es una figura Del Señor Jesucristo La verdad El verbo de vida La palabra de Dios Entonces la palabra De Dios Siempre va a encajar Con algo Que esté representado Aquí en el tabernáculo Pero es tan poderoso Tan Tan increíble Es una llave Que el Señor Nos abre Cuando entendemos El tabernáculo Créanme Escuchen bien Lo que voy a decir Si usted llega A entender El tabernáculo Oiga bien Lo que voy a decir Usted va a ser capaz De entender Toda la Biblia En el grado que sea Pero se le va a abrir La palabra de Dios Es la verdad ¿Por qué? Porque estamos viendo A Jesús Estamos viendo A Jesús Amén Bueno Vámonos por favor A Juan 14 Juan 14 Y habremos dejado Introducido el tema Y la otra semana Dios mediante Entonces podemos Entrarle al tema Pero estoy explicándoles Que hay un nivel En Dios Si crecemos Vamos a estar allí Y allí experimentamos El poder de Dios A otro nivel A otro nivel Y allí Ya no hay tales De estar pidiendo mal Como dice Santiago Si Cristo La verdad La sabiduría Habrá crecido En nosotros A esas alturas No vamos a estar pidiendo mal Para gastar En nuestros propios deleites A esas alturas Ya no existe tal cosa O como los discípulos Del Señor Que se enojaron Con alguien Y le dijeron Al Señor Señor Este Oramos para que Descienda fuego Del cielo Y consuma A estos abusivos Que les dijo El Señor Les dijo Ustedes no saben De que espíritus son O sea Si ustedes están Queriendo consumir A la gente Eso no se llama Celos santo Él se llama Celos Envidia Orgullo E ignorancia Al cubo Cuando uno Crece Uno no va a estar Con esas cosas Pero Juan 14 Verso 13 Juan 14 Verso 13 Oigan esto Y todo Y todo lo que Pidieres al Padre En mi nombre Lo haré Para que el Padre Sea glorificado En el Hijo Si algo pidieres En mi nombre Yo Lo haré ¿Dónde ubicamos En el tabernáculo Mosaico La experiencia De pedir En el nombre Del Señor En el altar Del incienso En el altar De oro ¿Se acuerdan Que el incienso Representaba El nombre Del Señor Jesucristo Con sus cinco Ingredientes Y todo lo demás Bueno Eso nos ubica Aquí en el altar De oro Así es que Número uno Todo Lo que pidamos En su nombre Él nos lo dará Ahora Vámonos A Juan 16 23 Y solo Terminemos con esto Juan 16 23 En aquel día No me preguntaréis Nada De cierto De cierto Os digo Que todo Cuanto pidierais Al Padre En mi nombre Os lo dará Hasta ahora Nada habéis pedido En mi nombre Pedid y recibiréis Para que vuestro gozo Sea cumplido Wow Y los discípulos Ya llevan sus Dígitas De estar caminando Con el Señor Jesucristo Y les dice El Señor Jesucristo Ustedes todavía No han pedido En mi nombre ¿Qué es nombre? Es naturaleza Es naturaleza Pedir en el nombre De Jesús No es Haber descubierto Una fórmula Mágica Y miren Cómo usamos El nombre Del Señor En vano En el nombre De Jesús Me va a salir Este negocio En el nombre De Jesús No va a llover El día De la piñata De mis hijos Estoy repitiendo Textualmente En el nombre De Jesús Se va a trazar El avión Porque ya voy tarde Estoy repitiendo Textualmente O no Bueno No le extrañe Que el avión Se vaya Y lo deje Pedir en el nombre De Jesús No es repetir Como fórmula En el nombre De Jesús Entre comillas Amén Necesitamos Tener algún tipo De experiencia Con su naturaleza Para que su naturaleza Vaya permeando Y transformando La nuestra Y dejar que un poco Más de su mansedumbre De su humildad De su amor De su paciencia Amén De su templanza Se formen nosotros Si Entonces empezamos A pedir En el nombre De Jesús Pedir en el nombre De Jesús Es apoyarnos Por completo En el hecho Que no es Por nuestras propias Virtudes Que vamos al Señor Y el Señor Nos oye No es porque Nosotros lo merezcamos Porque hicimos Algo bueno Ahí estaríamos Pidiendo en nombre Nuestro Señor Aquí vengo Hice una de estas Dos de aquellas Y tres del otro Así es que merezco Que me escuches Señor No Pedir en el nombre De Jesús Es Señor Como dijo Quien dijo Pablo creo que dijo En mi Esto es en mi carne No hay nada bueno Soy pecador Soy imperfecto Eso soy Salvo Por la gracia de Dios Aunque imperfecto Así es que Señor En mi no hay nada En lo que yo pueda Apoyarme Para justificarme Delante tuyo Y pretender que tu Me hagas caso Pero Señor No es por mi No es por mi nombre Es por Jesús Así es que vengo a ti En el nombre de Jesús Poniendo toda mi confianza En la obra redentora Y justificadora Que Jesús Ha hecho por mi Poniendo toda mi confianza En la sangre De la expiación Que cubre mis faltas Que cubre mis Iniquidades Es por eso Que vengo a ti En el nombre de Jesús Gracias a Jesús A causa de Jesús Apoyado en las virtudes De Jesús Amén Bueno Eso nos ubica En el altar de oro Ahora vámonos A Juan 15 Juan 15 Versículo Versículo 7 Juan 15 Si permanecéis en mí Y mis palabras Permanecen en vosotros Pedid todo lo que queréis Y os será hecho ¿Dónde nos ubica eso En el tabernáculo? En el candelero Ahí está la palabra Dos En el candelero Así es que no solo Tenemos que trabajar Que la naturaleza De Cristo Se forme en nosotros En oración En el altar de oro Tenemos que trabajar Estudiando la palabra De Dios En el candelero Y permanecer En su palabra ¿Qué es permanecer En su palabra? Es Por lo menos Tomarla en cuenta Cuando tenemos Que tomar decisiones Es por lo menos Acordarnos De lo que hemos aprendido Allá afuera Cuando necesitamos Dar pasos Y hacer cosas Amén No dejarlo solo Ah bueno Eso es lo que nos dan El domingo Pero de lunes a sábado Es otro mundo No pues mundo Solo hay uno Para el cristiano Debería ser La palabra de Dios Bueno Juan 15 16 Dice No me elegiste Vosotros a mí Sino que yo Os elegí a vosotros Y os he puesto Para que vayáis Y llevéis fruto Y vuestro fruto Permanezca Para que todo Lo que pidierais Al Padre En mi nombre Él Os lo dé O sea Si hay un Lugar En Cristo En donde Todo lo que pidamos Al Padre Él nos lo va a dar Pero no estamos Hablando de algo Que está en el atrio Hay que crecer Amén Bueno Vámonos al siguiente Mateo 21 18 Y es lo que hemos Estado Precisamente Leyendo Acerca de la Higuera Mateo 21 18 Ah tal vez Bueno no Ahí estamos Mateo 21 18 Bueno pues Vámonos al 21 de una vez 21 21 Mateo 21 21 Respondiendo Jesús les dijo De cierto os digo Que si tuvierais fe Y no dudareis No solo haréis esto De la higuera Sino que si a este monte Dijerais quítate Y échate en el mar Será hecho Y todo lo que pidierais En oración Creyendo Lo recibiréis Ahora este versículo Donde nos ubica En el tabernáculo Mosaico En la mesa Con los 12 panes De la proposición Ordenados En dos filas De seis panes Sobre los cuales Se quemaba Franquincenso Y el franquincenso Representa La fe Aquí quemaban El franquincenso Encima de los 12 panes Así es que Número tres Eso nos ubica En la mesa De los panes De la proposición Una cosa es Entender las cosas Y el entendimiento Lo adquirimos acá Estudiando la Biblia En el candelero Pero otra cosa Es confiar Lo suficiente En lo que hemos Entendido Para ponerlo Por obra Cuando es el momento De ponerlo Por obra Eso nos ubica En la mesa Con los 12 panes ¿Saben qué significa Dudar? Dice Y no duden En su corazón Dudar Significa Separar Completamente O sea Dios dice esto Pero yo estoy Completamente O sea Eso que se quede allí Yo estoy por aquí Y eso no me va a servir aquí Dudar Significa Retirarse Significa Oponerse Significa Discriminar No pues yo sé Que al fulanito Eso sí le funciona Pero a mí De plano No me va a funcionar Así es que voy a ver Qué hago Eso es dudar Significa vacilar Titubear ¿Saben qué significa Dudar ¿Saben qué significa dudar? Dudar también Examinar Y juzgar Y el Creo que Santiago El que nos advierte Seamos hacedores De la palabra No jueces De la palabra Ah pero eso No me parece Les conté Que una vez Estuve sentado A alguien En la oficina Y Le di un versículo En respuesta A algo que me estaba Preguntando Y leyó el versículo Y era uno de esos versículos Explícitos Textuales Pum Ahí está En blanco y negro Y termina de leer El versículo Y piensa un poquito Y se me queda viendo Y dice Pero yo no estoy de acuerdo Entonces le dije Pues ahí sí Ya no puedo hacer nada Ahí sí Ya no puedo hacer nada ¿Verdad? Eso es juzgar la palabra Espéreme Y yo voy a decidir Si eso me gusta O no me gusta Si me conviene O no me conviene Si me va a funcionar O no me va a funcionar No así no vamos a Llegar nunca al día En el que todo lo que Pidamos al Padre En el nombre de Jesús Dios lo va a hacer Amén Bueno Uno más Lucas 17 Y con eso Dejamos sentadas Las bases Lucas 17 Verso 1 Lucas 17 Dijo Jesús A ti A ti Ahora aquí ¿Cuál es el contexto Acá? El psicómodo Que representa Aquí en este contexto ¿Cuál era el tema? La falta de perdón Tienen que perdonar Siete veces Si es necesario Y en otro lado Dice hasta 70 veces Siete Interesantemente En ese contexto Le dijeron Señor Auméntanos la fe Y uno entiende Cuando Uno oye Es que difícil Perdonar Nadie dijo Que no es difícil Pero tenemos Al perdonador Aquí adentro Así es que Si se puede Amén Si se puede Si se puede Pero dijeron Auméntanos la fe Y el Señor dijo Miren Si tuvieran fe Como un grano De mostaza Le dirían A este psicómodo Quítate Y échate en el mar Y el psicómodo Se va a ir de allí El psicómodo De la falta De perdón En otras palabras Perdonen primero Y entonces Van a tener Poder para Echar fuera Psicómodos Y cosas así Y para hacer Oración de mando ¿Dónde nos ubica Eso en el tabernáculo? Perdonen primero Y entonces Van a tener Poder para hacer Oración de mando Oraciones agresivas Perdonen primero Y van a tener Poder para Maldecir higueras Van a tener Poder para Echar montes En el mar Y espérense La lista Que les traigo Para la próxima Semana De todos Los ejemplos Que tenemos En la palabra De Dios Hasta donde Yo los vi De oraciones De mando Pero dice Si van a tener Ustedes Poder para Hacer oración De mando Perdonen primero ¿Dónde nos ubica Eso? Gracias En la fuente De bronce A donde Tenemos que ir Diariamente A limpiarnos Las manos Y los pies De ira De contienda De enojos Y de faltas De perdón Amén En la fuente De bronce ¿De acuerdo? Así es que si existe Un lugar En Cristo En donde Todo lo que pedimos En su nombre Al Padre El Padre Lo hace Si existe Un lugar En Cristo En donde Podemos hacer Oraciones De mando Oraciones Puntuales Ya no solo Pedir Echar mano Echar mano De ese nivel Del poder De Dios En nuestra Vida Amén Bueno hasta allí Pues ya me quedé Sin tiempo Pero la otra Semana Vamos a ver Todos Un montón De ejemplos En la palabra De Dios Estamos interesados En aprender esto Bueno demos Gracias a Dios Demos gracias A Dios Bendigamos Su nombre Y démosle Gracias Que maravillosa Es nuestra Herencia Eterna Pero no todo Es por don Y si no dejamos Que el Señor Limpie nuestro Santuario Nos vamos a quedar Ajenos Si no dejamos Que el Señor Nos transforme Nos convierta Nos limpie Nos vamos a quedar Afuera Ajenos A este mundo Que hay en Cristo Amén Que nos está esperando Si así es que Tenemos que seguir Adelante Tenemos que seguir Dejando que Cristo Haga su obra En nosotros Por medio de su palabra Y de su Espíritu Santo Tenemos que despertar Y dejar de ser Cristianos Domingueros Iglesieros Y empezar a tener Una experiencia Continua Diaria Real Verdadera Y poderosa Con Dios A través del Señor Jesucristo Si vamos a orar ¿Están listos para orar?